Monseñor Aventura Hoy que me pongo yo a pensar en Alexandra y los momentos que han pasado Aquí he venido a cantar mis sentimientos y historia de quien amo Sé varias veces te fallé, pero olvidaré el pasado es el presente Me arrepiento aunque siempre yo te amé, son aventuras ignorancia de la gente Alexandra nunca me dejes de amar, que no ves lo que ahora mismo estoy sintiendo Y aunque peleamos y discutimos corazón, no es motivo para dejar de querernos Si acaso crees que mi amor no es de verdad, díselo tú Dios mío, aves del cielo Yo te prometo contigo me voy a casar y muchos niños de este fruto criaremos Ay Alexandra, ay Alexandra, ay Alexandra, ay Dios, ay Alexandra Ay Alexandra, ay Alexandra, ay Dios, ay Alexandra Leni, enséñale lo romántico que tú eres Sentimiento puro mami Sentimiento puro mami Y aventura Fueron años que contigo me crié, la costumbre y el amor nunca se acaban Me he convencido nunca yo te olvidaré Es muy profundo mi amor por Alexandra, de toritas tú has sido la mejor Y no te niego que por ti has te llorado Y si Alexandra me dejara a mí de amar, Diosito sin pensarlo quítame la vida Pues no podría yo vivir de esta manera Pongo una pena y el dolor de la agonía Tú sabes bien que el papito yo soy yo Y tú eres la mami que a mí me domina De esta forma yo me voy a despedir Por Alexandra cantando mis melodías Ay Alexandra, ay Dios, ay Alexandra Ay Alexandra, ay Dios, ay Alexandra Ay Alexandra, ay, 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 amor Ay Alexandra, ay, 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 ay Ay, 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 ay